Para mí es una gran oportunidad haberme quedado trabajando en la Universidad de Extremadura. Me encanta intentar poner soluciones a problemas cotidianos de la vida que tiene el agricultor. Muchos de los resultados de investigación que tenemos están ahora mismo en práctica en muchas empresas extremeñas. Universidad de Extremadura, una universidad para vivir.